Bueno, ya estamos de vuelta con su programa Viva Mejor, en este bloque hablaremos sobre los mitos y verdades acerca de lo que es la tecnología CAD-CAM, ya hemos hablado en general de qué se trata, cómo se ejecuta y qué se puede realizar con este tipo de tecnología, sin embargo en este bloque vamos a aclarar ciertas dudas que han tenido las personas que nos están viendo, no sin antes mandarles un abrazo muy grande y un saludo también a la gente que nos está sintonizando a través de la radio 1190 AM y recordarles nuestros números de teléfono, el 042-221618, estamos esperando sus llamadas para que nos hagan las consultas acerca del tema o de algo referencial, bueno entonces vamos a aclarar en este bloque las dudas que tenemos sobre este tema, una de las dudas que tenemos o si es un mito o es una verdad, es que si todas las rehabilitaciones realizadas con el sistema CAD-CAM van a durar para toda la vida y si son muy exactas, sí o no, verdad, mentira, qué será. Bueno, en realidad estas rehabilitaciones hechas en base al CAD-CAM tienen una alta precisión, utilizamos un software tridimensional en donde le dice los ejes de inserción exactos, dice algo de relación. ¿Cuándo hablamos de ejes de inserción, Johanna? Es la posición en que van a entrar los dientes perfectas, también la relación que hay con los dientes antagonistas, es decir, los dientes de arriba, los dientes de abajo y también pues un sellado marginal tan preciso porque da una magnificación en la computadora de un 500%, entonces sí nos da una alta confiabilidad y las restauraciones por supuesto que tienen una mayor duración, un mejor pronóstico a largo plazo que las restauraciones convencionales que normalmente eran hechas de manera artesanal, de manera manual, entonces el margen de error por supuesto es disminuye. Muy bien, tenemos una llamada entrante, hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, buen día, ¿cómo está? Buen día. Verá, este, estoy llamándole porque yo tengo un diente o una prótesis de hace más o menos unos 22 años. Ok. Y ya se ha hecho más pequeña, así que estoy escuchando que ustedes pueden darle a ese mismo implante una nueva vida con este sistema. Ok. Este, ¿me está hablando de una prótesis o de un, de una corona? Es, es... Es un implante con un perno. Ok, perfecto. Ya, entonces ya está bien pequeño, era de, 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 el material como este que están hablando ustedes, porcelana. Ok. Entonces quería saber si se puede restaurar esa prótesis que ya está porque no se ha movido, nunca ha tenido problema. Entonces lo que ustedes ve es un margen quizás o una infiltración o algo en el nivel del borde que ya se ve más pequeña. Exactamente. La corona en relación a su diente en general. ¿Cuál es su nombre? Discúlpenos. Mi nombre es José Durán. José, ¿y de dónde nos llama? De, de Panorama. Muchísimas gracias José por llamarnos. Ya vamos a, a contestar su consulta. Muchísimas gracias por llamarnos. Ya. ¿Qué podríamos hacer a lo largo de este caso? Eh, bueno, eh, realmente habría que hacer una buena valoración al paciente, este, pero definitivamente, eh, la tecnología CAT-CAM es una excelente opción, eh, restaurativa, en el caso de, de lo que nos está él consultando, ¿no? Uh-huh. O sea, y en el caso tendríamos que cambiar la corona, tendríamos, ¿qué le podríamos recomendar a él? Que vaya, obviamente, para, obviamente, una valoración, pero, pero, ¿qué podemos hacer en ese caso? Por supuesto, los materiales, eh, desde hace años y ahora han cambiado notablemente. Nosotros ahora tenemos la tendencia a la estética, a la naturalidad. Entonces, si, eh, hemos tenido este problema que ya se observa que la corona es más pequeña, probablemente se vea un borde oscuro, que es las coronas metal porcelana. Ahora, con la tecnología CAT-CAM usamos una serie de, eh, eh, productos, una serie de materiales, eh, tan estéticos que prácticamente, si es, eh, ¿el nombre? Es José. José. Se decide cambiar esa corona o cambiar ese dientecito, pues, definitivamente tendrá algo muy natural, algo muy biocompatible con la encía y desaparecerá ese espacio que se observa. De cierta forma, pues, lo recomendable es, obviamente, el cambio de esa corona. No se puede rehabilitar sobre esa misma corona, sino hacer una nueva para poder cubrir los márgenes que están descubiertos. Entonces, como les indicaban los doctores, obviamente, con la nueva tecnología y con los nuevos materiales, pues, va a ser muchísimo más estético que antes. Otra de las inquietudes que tenemos es que si todos los pacientes son candidatos para la utilización del sistema CAT-CAM, o hay ciertas excepciones. cualquier paciente que necesite una carilla o una corona, eh, o cualquiera de las otras restauraciones que conversamos, inclusive prótesis removibles, eh, metal, acrílicas, eh, son candidatos a utilizar cualquier sistema CAT-CAM, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un paciente que tuviera bruxismo? Ahí ya no es tanto el sistema en sí, sino el tipo de material que tengo que utilizar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer en ese tipo de casos? En aquellos pacientes que tienen bruxismo, sí es importante, eh, escoger el material adecuado, ¿no? Tanto para las coronas como tomando en cuenta los dientes que tiene opuestos al trabajo que vamos a entregar, ¿no? Eh, efectivamente, las coronas de circonia son coronas muy resistentes, las cuales nosotros les recomendamos a aquellos pacientes que apretan mucho los dientes y pueden romper sus dientes. Entonces recomendamos coronas de circonia. Que son muchísimas más fuertes. Que son mucho más duras. Exacto. Bueno, tenemos otra llamada, hola. Aló. Aló, sí, buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Les saludamos desde Loja. Ay, qué lindo, desde Loja, ¿cuál es su nombre? Eliseo Gordón. Eliseo, muchísimas gracias por llamarnos y por sintonizarnos a toda la gente linda de Loja, un beso gigante. Cuéntenos ¿cuál es su consulta, Eliseo? A ver, ¿qué podemos hacer cuando la tecnología cascán no indica sobre la confección de los, las placas? Sobre las prótesis encima. Prótesis inferior y superior. Ok. Porque lo que veo es solamente piezas dentarias, ¿no? Ok. O sea, su consulta es... Y segundo, este, esta tecnología, ¿en dónde la tenemos? ¿Solamente en dónde? Ok. A nivel Ecuador. ¿La tiene el seguro social? Bueno, ya vamos a contestar su pregunta. Muchísimas gracias, Eliseo, por llamarnos. Un beso grande para usted. Bueno, son varias preguntas en sí. Cuando hablamos de prótesis, Álvaro, ¿todos los tipos de prótesis se pueden confesionar con CAT-CAM? De hecho, sí. De hecho, se pueden hacer hasta prótesis totales. Sin embargo, las prótesis totales hechas en un sistema CAT-CAM no son tan estéticas. Digamos, la parte que corresponde a la encía es un acrílico monocromático que no se va a camuflar, no se va a ver muy natural. Realmente no es, no es una prótesis que... Es muy estética. Sí, sí, exactamente, satisface. Pero sin embargo, a nivel, este, comodidad del paciente, sí lo podemos cumplir con el sistema. Diría que sí. Sin embargo, en este, en este caso específico diría que las prótesis totales, acrílicas, convencionales, siguen siendo superiores todavía que las hechas en un sistema CAT-CAM. Ajá. Yohana, en cuanto a dónde tenemos disponible este tipo de sistema, obviamente quizás primero en ciudades y después dónde podría ir el paciente también. Bueno, este sistema está un poco limitado todavía en el Ecuador. Lo tenemos en algunas ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca, pero en algunos laboratorios y algunos profesionales lo tienen. Porque también tiene un costo un poco... Más elevado que el convencional. Obviamente, si estamos hablando a nivel seguro social, creo que todavía no hay esa cobertura. Lamentablemente, todavía no existe. Localmente, por los costos que genera la ejecución, porque eso es un poquito elevado. Correcto.